Bueno, estamos de regreso con esto. Noticias del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó al régimen de Nicolás Maduro como un régimen muy desagradable y totalitario. El gobernante venezolano sigue presionado tras el fraude electoral, mientras los venezolanos se preparan para salir a las calles. Orián Brito tiene un reportaje, vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Además de los comentarios de Lula, hoy la Unión Europea, conjuntamente con 22 países, tanto de América como de Europa, firmaron una declaración en la que exigen una vez más transparencia al Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado, por su parte, ha reiterado la invitación para la manifestación de mañana. Nosotros necesitamos que el mundo sepa que esto no tiene vuelta atrás. María Corina Machado invitó a los venezolanos a participar en la gran protesta mundial contra el fraude electoral del 28 de julio. Se espera que en unas 330 ciudades en todo el mundo, los venezolanos y residentes de esos países se sumen a la movilización. Es hora de avanzar, resistir, organizar y avanzar. Por eso es muy importante que estemos comunicados. En el caso de Caracas, la convocatoria está hecha para mañana a las 10 de la mañana en una de las principales avenidas de la capital venezolana, la Francisco de Miranda. ¡Maduro, escucha! ¡El pueblo te refugia! La líder opositora sostiene que la presión de calle es fundamental en esta etapa, la que considera es la más compleja tras el proceso electoral. La convicción de que esta lucha es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Internacionalmente, los países siguen presionando para que el Consejo Nacional Electoral y Maduro presenten las actas. Esta tarde, el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, subió un poco más el tono sobre el gobierno de Maduro. Yo creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es un gobierno de sesgo autoritario y totalitario. Pero no es una dictadura como las conocemos en otras partes del mundo. El compromiso... Hoy también, durante su juramentación para un nuevo mandato, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, cuestionó la falta de transparencia del CNE. Que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral, y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades, se encuentra en una gravísima crisis que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales. Sin salir de República Dominicana, mandatarios y delegaciones de varios países, entre los que figuran Estados Unidos, también Argentina y otros de Europa, aprovecharon para discutir la crisis en Venezuela. Horas después, la Cancillería de España emitió un comunicado firmado por 22 países y la Unión Europea, en el que condenan las violaciones a los derechos humanos, la represión del régimen de Maduro sobre las protestas, y al mismo tiempo, sobre el proceso electoral, respaldan que... Tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, en el que señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustentan la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota asimismo de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Diez exfuncionarios de Estados Unidos, entre los que destacan el ex embajador Otto Reich, emitieron un comunicado dirigido al secretario Antony Blinken, secretario de Estado, para que redoble sus esfuerzos y ponga una posición mucho más enérgica sobre Venezuela ante la violación de los derechos humanos y también el fraude electoral. Además, a las 4 de la tarde va a haber una sesión extraordinaria de la OEA para abordar la situación en el país sudamericano. Para América Noticias, les informaría Ambrito.